Hay algo en ti que te confieso me incomoda Y es que vas por ahí siempre con la presunción De no querer escuchar un consejo ni una opinión Y has llegado a pensar que te la sabes toda Y eso no es así, pues tú tienes que saber Que de la vida siempre hay algo que aprender Y que la modestía es esa virtud Que en la posea siempre lo van a querer Por eso siempre hay que hacer el bien Si me importa nunca bien No hay ningún sentimiento que alimenta la codicia No dar albergue a la envidia ni a los malos pensamientos Sonreír siempre a la gente No dársela de creyente Por eso Hay gente que se cree en cosas Parece que suelta de moda Hay gente que no sabe nada Y cree que se la saben toda Siempre brinda una sonrisa Y escúchame de verdad Es que necesito una mano No lo dejes de ayudar Hay gente que se cree en cosas Parece que suelta de moda Hay gente que no sabe nada Y cree que se la saben toda Por eso Aprende a darle la mano a quien es tu amigo Y al otro deja que siga por su camino Yo te lo digo Yo te lo digo Parece que suelta de moda Hay gente que no sabe nada Y cree que se la saben toda No se confíen señores De quien te ves y te abrazas Que si algo te sale mal Se alegran de lo que pasa Y me llaman a tu casa Oye Te llegó Pupi Y los que son Son Con nachi fortuna Por eso Amárrrrr Date Por eso Hay gente que se cree en cosas ¿Quién está allá atrás? Hay gente que no sabe nada Y cree que se la saben toda Lo voy a seguir pa'lante Cada loco con su tema Señores yo voy a mí Voy pa' arriba del problema Óyelo El que sabe, sabe Y el que no sabe que aprenda Siéntate ahí Y escuche a mi consejo Para que pueda llegar a viejo El que sabe, sabe Y el que no sabe que aprenda Ahora Mira pa'lante Mira pa'l lado Que lo que saben Están callados El que sabe, sabe Y el que no sabe que aprenda Porque el sabor que traigo yo No lo vende que en la tienda Y el que no sabe que aprenda Y camina pa'lante Y el que no sabe que aprenda Y el que no sabe que aprenda Y el que no sabe que aprenda Hay quien vive criticando Y todo en su vida es un cuento Creen que se la saben toda Pero no tienen talento Hay gente que se cree ¿Cómo? Que se cree Que se cree lo que le da la gana Hay gente que se cree en una pila de cosas Y al final nada de nada Hay gente que se cree Que se cree Que se cree lo que le da la gana Saca la mano de ahí Que a lo grande se respeta Hay gente que se cree en cosas Parece que eso está de moda ¿Ok? Hay gente que no sabe nada Y cree que se la saben toda Y cree que se cree en una pila de cosas Hay gente que se cree en cosas Parece que está de moda Con gente que no sabe nada Y cree que se la saben toda Salsa e Party Il venerdì salsero più ballato della provincia Al Ficori con Latino Music Pub Salsa e Party L'appuntamento salsero top Di origine cubana Da non perdere Salsa e Party